Para mi gente y mi pueblo 12 de diciembre, año 2001 Dioselina Cortés, el día que murió Ese día Dioselina recalzó Y se fue al paraíso a gozar En los brazos del divino creador Todo lloraba su ausencia 12 de diciembre, año 2001 Dioselina Cortés, el día que murió Ese día Dioselina recalzó Y se fue al paraíso a gozar En los brazos del divino creador Todos lloraba su ausencia Es nacional Pegacosa, pegacosa La más ambrosa Para bailar y pasar Se va al bailar, mi gente Se va al bailar Buenas noches A los visitantes A la visitante, bienvenidas A la gente de Zololá A la familia Nemachí Y con mucho cariño Para los paisanos Allá en la Unión Americana La pegajosa La más ambrosa Esos son recuerdos Mi mamá Rosario Al cielo se me fue Mi mamá Rosario Al cielo se me fue Recuerdo mucho de ti Y tus consejos que me dabas Recuerdo mucho de ti Y tus consejos que me dabas Mi mamá y mi papá Al cielo se fueron Mi mamá y mi papá Al cielo se fueron Diosito se los llevó Fueron muy buenos con toditos Diosito se los llevó Fueron muy buenos con toditos ¡Uy! El saborcito de la pegajosa Su marimba orquesta ¡Sí, señor! Se vale bailar, se vale bailar Mi gente Todositos, todositos bienvenidos Y la gente que se encuentra Se dan trasitos también Todositos bienvenidos Buenas noches ¡Fuerza! Con mucho cariño El saludo cordial Para los distintos medios de comunicación Que se encuentran con nosotros ¡Buenas noches! La pegajosa en vivo Y la sociedad de tejedores Y comerciantes ¡Vuelta! ¡Vuelta! Milita Juanera Amorito mío Vamos a bailar Quiero que me abrace Quiero que me vence Para vacilar Milita Juanera Amorito mío Vamos a gozar Quiero que me abraces Quiero que me vence Para vacilar Milita Juanera Vamos a bailar Con la pegajosa Se baila mejor Milita Juanera Vamos a gozar Con la pegajosa Se goza mejor Me gusta que bailen Me gusta que bailen Las llevas del castillo También Eso Vamos a cantarle A esa mujer María Paulina María Paulina Tan buena ¡Vuelta ya! Para mi amigo chino Buenas noches Te quiero que me amó María Paulina María Paulina Besaré tus labios Son como la miel Y no me olvides Para que me chías Con gran cariño Le cantamos con amor La pegajosa Le canta esta guaracha Con gran cariño Le compran amor Mi novia Mi venta Para que me chías Con gran cariño Le cantamos con amor La pegajosa Le compran esta guaracha Con gran cariño Con gran amor Y seguimos siendo La pegajosa Su maripá orquesta La patajosa Para los que están bailando Muchísimas gracias por los aplausos Muchas gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.